El 41% de la producción científica de España está liderada por mujeres. Un trabajo en ocasiones silenciado al que en el nuevo debate de Sanitaria 2000 queremos poner voz. Redacción médica ha elegido concretamente a Elena Domínguez Cañas, vicepresidenta de Relaciones Internacionales del CSIC. Buenas tardes. Buenas tardes. A Inés Ibarra Lecue, investigadora del Grupo de Neurofarmáceos Joloquía de la Universidad del País Vasco. Buenas tardes. Viola María Javier, jefa del Grupo de Investigación del Instituto Contra la Leucemia de Joseph Carrera. Hola. María Teresa Moreno Cabas, directora de la Unidad de Investigación de Cuidados y Servicios de Salud del Instituto Carlos III. Hola. Y Verónica Miguel Herrán, investigadora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Buenas tardes. Buenas tardes. Cinco profesionales del ámbito de la investigación científica y sanitaria que debatirán sobre la situación de las profesionales en este ámbito. Las posibilidades de conciliación, el reconocimiento de la mujer en la investigación sanitaria. Para comenzar a hablar de mujeres investigadoras nos vamos a echar una mirada atrás. Y tirando un poquito de hemeroteca no encontramos muchos perfiles de mujeres investigadoras. Quiero que la mesa entre un poco en debate. ¿Ha silenciado la historia a la aportación de las investigadoras? No sé si podemos comenzar por Elena. Ha silenciado, no la ha puesto en valor. No la ha puesto en valor, pongámoslo así. No la ha puesto en valor. Existen mujeres investigadoras, han existido siempre, pero no han tenido la visibilidad que, por ejemplo, tenemos ahora. Eso es una realidad. ¿Y por qué? No sé si alguien de la mesa tiene alguna visión al respecto. Puede haber muchísimos motivos, pero yo creo que si queremos sacar alguna conclusión del debate, son tan dispersos, son tan complejos, unos tangibles, intangibles, que va a ser muy difícil y además no creo que tampoco que sea. La sociedad yo creo que a fecha de hoy ya conoce muy bien la poca visibilidad de la mujer, las dificultades en la maternidad, etcétera, etcétera. La conciliación familiar es difícil, etcétera, etcétera. Yo creo que todo eso ya lo sabemos. Lo importante sería, es decir, porque todas venimos de determinadas instituciones, hablar de, es decir, o plantear cuáles serían las posibles medidas o cuáles serían las alternativas para que esta visibilidad sea la mayor, para que la conciliación de la vida familiar y la vida profesional sea más fácil, sea directa y cosas así, porque o también decidir o también comentar en qué áreas, es decir, estamos en el ámbito sanitario, en qué áreas de la investigación, centrándonos quizás en el sanitario, pero en qué áreas de la investigación a la mujer tiene más visibilidad o menos visibilidad. Porque yo hablando desde un organismo público de investigación muy grande con 11.000 trabajadores, tenemos áreas en las que hay más mujeres que hombres y viceversa. Es decir, que en esos 11.000 trabajadores el 49% son mujeres. Luego podemos matizar muchísimo en qué categorías, dónde están, etcétera, etcétera. Pero ahora mismo en una distribución así de los 11.000 trabajadores, incluyendo personal investigador, personal técnico, personal de gestión, tenemos 11.000 trabajadores e insisto que el 49% somos mujeres. Yo, vamos, cuando he leído la pregunta tenía una duda de decir, yo no creo que se haya silenciado, que se haya hecho aposta, o sea, que no creo que haya habido una voluntad positiva diferente que la sociedad en aquel momento, ¿no? Yo creo que ha sido una invisibilidad producida por la sociedad en sí misma, ¿no? O sea, que no creo que haya habido una… o sea, que me niego a pensar que ha habido alguien que ha tenido la voluntad en positivo de decir, vamos a silenciar, sino sí que me parece que ha sido invisible, pero como han sido invisibles son otras muchas áreas. No creo yo que haya sido un área específica, aunque realmente es verdad que es un área muy específica, pero yo creo que, bueno, no le he visto yo una diferencia muy grande con el resto de profesiones que en aquel momento estaban, supongo, igual de invisibles que las mismas científicas, ¿no? A mí me gustaría añadir una cosa, es que yo estoy totalmente de acuerdo que en parte se ha ocultado el papel de la mujer científica hace bastantes años, ahora la cosa está cambiando, pero también hay otro factor que va en parte asociado a ello, es que se le ha impedido también acceder a, digamos, a la ciencia, y eso es un tema cultural. O sea, se tenía el concepto de que una mujer no podía ser investigadora, y si llegaba, luchaba contra todos los obstáculos y llegaba a esa posición de poder hacer investigación, muchas veces se le menospreciaba su trabajo y al final se le terminaba diluyendo su contribución científica. Sí, yo también estoy de acuerdo con las opiniones de mis compañeras. Creo que las mujeres sí que han podido trabajar en puestos científicos, pero se les ha ido relegando a un papel más secundario, y sobre todo yo creo que se les impedía el acceso a puestos de mayor responsabilidad. Y yo creo que ha habido como una normalización de la situación en la que las mujeres han estado trabajando en la ciencia, pero desde la sombra. Sí, sí, yo un poco estoy de acuerdo con todas mis compañeras. Básicamente, bueno, yo creo que se está cambiando un poco el concepto, pero a lo largo de la historia siempre a las mujeres se les ha impedido desde estudiar, si querían estudiar, hasta en el momento de decidir estudiar, pues hacer investigación de la misma manera que hacían los hombres. Entonces, bueno, pues ha habido un montón de, bueno, muchas mujeres en ciencia que han relegado sus trabajos o han compartido trabajos con hombres y al final ha sido el hombre el que ha jugado un papel en ese descubrimiento. Y bueno, pero no porque las mujeres no valieran lo mismo, sino porque en ese momento se veía que, bueno, pues el mérito al final se lo llevaba el hombre y la mujer así lo asumía y así se entendía. Pero ha habido muchas mujeres que han sido igual de brillantes y desde luego que en ese momento no se les daba la importancia que tenían. La mesa habla en todo momento en pasado. ¿Nadie cree que esto sigue ocurriendo en el presente? Me alegro que los menciones porque yo también estaba teniendo esa sensación de, yo creo que mirar al pasado, del pasado se aprenden muchas cosas, pero también es cierto que debiéramos de mirar hacia el futuro. La situación ha cambiado. Desde luego en lo que respecta a la institución, en lo que respecta al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, los números los tenemos, el diagnóstico se viene haciendo desde el 2002 y se viene haciendo desde el 2002 en todas las categorías desde que un investigador empieza a reconocerse como futuro y potencial investigador. El predoctoral, el postdoctoral, Ramones y Cajales, es un hito importante en la carrera de un investigador, el Ramón y Cajal, y luego ya las escalas profesionales del Consejo, que como organismo público de investigación en este caso son tres, etc. Lo que digo, el porcentaje de hombres y mujeres lo tenemos hecho desde el 2002 y continuamente, estacionariamente, todos los años. Y lo que sí que se puede observar haciendo una comparativa del 2008 al 2018, los diez años, es decir, es una tendencia que nos dice algo, es que la situación ha mejorado significativamente, porque cambiar esos porcentajes en escalas profesionales es muy difícil, es decir, porque para llegar a, es decir, es muy difícil porque son infinidad de factores los que influyen y digamos que basados, son muchos factores los que influyen para consolidarse como un investigador, luego sería ingenio pensar que el corregir una desviación, el llegar a ese famoso 40-60 que la Comisión Europea está recomendando, es cuestión de un par de años, no, no lo es, es cuestión de años, es cuestión de cultura, es cuestión de muchísima, de una política activa de la institución. En el Consejo hemos mejorado significativamente del 2008 al 2018 y lo que hemos visto en las tres escalas de científico titular, investigador científico y profesor de investigación, el equivalente al catedrático, pongámoslo así, es que como había en efecto tijera, esa tijera se ha ido cerrando más gradualmente en las escalas más elevadas, es decir, ahora mismo estamos, hemos aumentado una proporción importante de profesores de investigación mujeres y no tanto de científicas titulares porque no era necesario, porque estábamos desde, en torno al 2008, estábamos en una paridad, pongámoslo en esos márgenes, en torno al 40-60, eso lo hemos visto. Y eso se está viendo porque el organismo está haciendo una política muy activa en todos aquellos factores, intentando composición de los tribunales, medidas de conciliación, etcétera, etcétera. Y eso es una realidad, es decir, el futuro es muchísimo mejor que el pasado más reciente. De todas maneras, si tú ves el informe que hay de científicas que está publicado, son cifras del 2013-2016, que si es verdad que estos últimos años, también en el de Carlos III algo ha cambiado, pero sigue siendo una tendencia de 25-75, o sea que es verdad que vamos a necesitar mucho tiempo para llegar a esos niveles, y que es verdad que la tendencia es hacia la mejora, pero lo que también estoy segura es que todavía existe alguna reticencia que hace que eso avance, no a la velocidad que podría avanzar, porque cuando empiezan, o sea, en las escalas más bajas hay más mujeres que hombres, según este informe son 54-46, que no es mucho, pero cuando llegas al grado D, que es el de profesor de investigación o catedrático, nos llegamos a 75-25 cogiendo las universidades y los office, todo junto. Sí, esas son las cifras de España, efectivamente. Eso que todavía nos queda un 15%, pero que lo vamos a conseguir, estoy segura. Sin duda, pero no en el futuro más inmediato, porque además los cambios sociales no se producen de un día para otro, es decir, hay que hacer políticas activas en las instituciones, hay que cambiar los estereotipos, hay que combatir estereotipos, y eso es muy difícil, hay que, es decir, y hay que movilizar, y hay que, hay una expresión que no, no, no la voy a utilizar porque, pero a las mujeres también nos tenemos que convencer de que podemos compatibilizar una vida personal con una vida profesional, etcétera, etcétera. Y esos cambios cuestan muchísimo tiempo. Yo, por ejemplo, considero que todas estas políticas que se han llevado a cabo en los últimos años tendrán un reflejo también en un futuro próximo. Además, yo creo también, por otra parte, que nunca ha habido tanta conciencia social sobre la igualdad de la mujer en la ciencia, por lo tanto, yo creo que hay que ser optimistas y pensar que trabajando de manera activa en este tema en los próximos años, afortunadamente, esperemos que los porcentajes se igualen más. Las medidas, por ejemplo, de que el periodo de maternidad no contabilice en el currículum, en la eficiencia de un currículum, eso es importantísimo, es decir, porque efectivamente una maternidad, o una paternidad, pero una maternidad generalmente, conlleva un parón científico, y es efectivamente ese periodo antes contabilizada, frente a un varón, ahora ese periodo, y la normativa es clara al respecto, ese parón es transparente en la vida de una mujer. Y eso es muy importante, porque tiene distintos tiempos, pero los tiempos profesionales se cuentan de otra manera. Yo en ese sentido, por ejemplo, estoy más a favor de que esas mejoras estén reflejadas en las convocatorias y procesos selectivos, más que en pensar en una política de cuotas en la que se busque una equivalencia de porcentajes entre hombres y mujeres en los diferentes estados. Sí, pero al final sí que te alargan igual, digamos, que los años para cumplir unos requisitos para poder aplicar a determinados temas de financiación, pero al final sí tienes un parón científico, dejar de publicar durante dos años, da igual que te alarguen dos años, tres años, la probabilidad de poder aplicar a determinados fondos de financiación, porque no vas a tener el currículo. El problema es que cuando paras de publicar, luego es muy difícil volver. Entonces, sí, algo se está haciendo y es muy importante, pero no es suficiente, porque sí, te alargan la posibilidad, las oportunidades, pero da igual que te den diez oportunidades más, si has perdido, si has bajado en producción científica y quedas ya fuera del sistema, por mucho que tengas muchas más oportunidades, no vas a entrar otra vez en el sistema. Yo no creo que la maternidad impida el desarrollo de la carrera científica. No soy madre, eso es cierto, pero vamos, estamos rodeadas de madres, es decir, en el Consejo hay infinidad de mujeres con madres. Actualmente la presidenta del Consejo tiene dos hijos, por ejemplo. Lo que quiero decir, ese argumento, no sé, llevado al extremo, no sé a dónde nos llevaría. Yo soy madre de dos hijos y sé de lo que te hablo. Básicamente, yo, por ejemplo, para aplicar a determinados fondos de financiación sí que tengo, si son temas europeos, son un año y medio por niño, o sea, al final son tres, y eso sí que me permite más oportunidades, pero realmente si por un parón de la maternidad bajas la producción científica, vale, podré aplicar tres años más, pero seguiré no consiguiendo el mínimo de publicaciones porque me van a penalizar. Entonces, sí que, de cierta manera, sí que se ha aumentado el número de probabilidades de poder aplicar, pero no son reales. O no lo entiendo o no estoy de acuerdo. No es el ejer cualquiera de las dos. No, no, no. Es decir, vamos a ver. Desde luego lo que no comparto es que la maternidad impida el desarrollo de una carrera profesional. Eso no lo comparto. Pero no había dicho eso, yo soy madre de dos hijos, soy investigadora. Exacto, vale. Es decir, que una vida familiar, que la conciliación de la vida familiar, que la conciliación de la vida familiar haga más difícil un desarrollo profesional con una cinética determinada o con una dinámica determinada, sin duda, para el hombre y para la mujer. Es decir, poniéndonos estrictamente para el hombre y para la mujer. La dinámica de una vida familiar ralentiza una carrera profesional. Y eso es válido, yo creo que, y eso es evidente. Y depende de la ambición, depende del balance emocional de cada persona, independientemente del género, las elecciones que se hagan en la vida. Con esto no quiero decir, con esto no quiero decir, que las mujeres lo tengamos fácil. Que las mujeres, a la hora de competir, a veces lo tengamos mejor o igual que los hombres. No, con esto no lo quiero decir. Pero tampoco quiero llevar el argumento al extremo. Es decir, no quiero dar la imagen de victimizar a las mujeres por el hecho de una maternidad. Al contrario, al contrario, lo pondría en positivo. Pero eso es otro tema. Con lo cual, que las mujeres tenemos dificultades para hacer una... ...que han tenido grandes dificultades y que todavía no se han solventado todas las dificultades, los problemas. En algunos centros las reuniones de trabajo no son a las horas de la conciliación familiar. No coinciden con el horario escolar de los niños. En algunos centros no se dispone de una guardería al lado donde puedas dejar a los niños para compatibilizar. Totalmente de acuerdo, eso lo sabemos. Pero estamos hablando de, y es a lo que yo me refería y que me gusta hablar, de qué es lo que tienen que hacer las instituciones para que esa conciliación se facilite la vida familiar. Es decir, más que quedarme en la dialéctica o quedarme en el argumento de decir, no, lo tenemos más difícil. Oiga, ¿qué le quiero pedir a mi institución? Le quiero pedir una guardería. Le quiero pedir que las horas de las reuniones se hagan coincidentes con los horarios escolares. Por ejemplo, eso sí que es conciliación. Eso es conciliación y una conciliación activa que tampoco cuesta tanto dinero. Lo único que sí que cuesta hay que hacer el pressing en las instituciones, hay que hacer etcétera, etcétera. Voy, mi narrativa va en esa dirección. Y por supuesto que hay ejemplos de desigualdades, no cabe duda. Y lo sabrá siempre, lo sabrá siempre. Elena ponía sobre la mesa el hecho de que la conciliación familiar, tanto para el hombre como para la mujer, afectaba igual, por ejemplo, en este caso, en la investigación. ¿Creen que de verdad afecta igual a la madre que al padre de esos niños bajar producción, por ejemplo, como comentaba? Yo la verdad es que no lo creo. Yo creo que la mujer a día de hoy, bueno, a día de hoy o en las situaciones que tengo yo cerca, la mujer se encarga más de los niños. Sí que es verdad que la situación ha mejorado mucho y que probablemente ahora el papel que jugó el padre es distinto al que podía jugar hace unos años. Ahora se comparten más las tareas. Pero sigue siendo la mujer la que juega un papel en el cuidado de los niños. Y sobre todo en las etapas en las que los niños son pequeños, pues se ponen enfermos, requieren de unos cuidados que muchas veces son difícilmente compatibles con lo que es la ciencia o cómo se entiende la ciencia a día de hoy. Entonces, sí que creo que, por poner un ejemplo, una mujer científica casada o con una pareja que no ejerce ciencia, no va a ser lo mismo que un hombre científico que tenga una mujer que no se dedica a la ciencia. Porque en ese caso, pues probablemente la mujer sea la que se encargue de los niños y el hombre sea el que esté dedicando igual más tiempo a ciencia. Y en el caso de las mujeres, pues tienen que dar más su brazo a torcer. La naturaleza del por qué ocurre esto yo creo que es muy compleja y que tiene mucho que ver con lo que hemos vivido, con la sociedad y creo que, de hecho, soy optimista en ese sentido y sí que creo que las cosas están cambiando mucho. Pero a día de hoy no creo que una mujer en la ciencia esté igual en ese sentido que un hombre. Yo me gustaría ir un poquito más para allá, mejor por mi condición de enfermera, ¿no? O sea, cuando habláis de conciliación familiar, bueno, mejor por mi condición de enfermera o por mi condición de persona más mayor, ¿eh? Pero cuando se habla de conciliación familiar, o sea, se ha entendido muy bien y se está entendiendo mucho mejor lo que es tener hijos y lo que es cuidar a los hijos, ¿vale? Pero ya cuando la conciliación familiar es cuidar a personas enfermas o ser cuidadora de personas mayores, porque hay que decirte, las científicas hemos empezado a tener hijos muy tarde y cuando acabamos de tener hijos tenemos padres. O sea, yo he acabado de conciliar mi vida familiar con mi hijo, pero coincilio la vida familiar con mis padres. Y cuando tienes un hijo, es verdad que el hijo es de dos, tu marido y tuyo y eso de compartir tareas empieza a ser mucho más, ¿no? Pero cuando hay una persona enferma, cuando ese hijo tiene alguna dificultad, cuando aparecen los padres, en eso todavía la sociedad no ha cambiado. En eso todavía la sociedad asume que es una tarea muy femenina esto de cuidar a las personas mayores, ¿no? Y entonces yo creo que afortunadamente también es verdad que ya te pillan una época en la que la carrera profesional está mucho más estable, ya no tienes esos problemas. Pero yo creo que tengo más, bueno, y en mi entorno, ¿no? Que trabajo con gente que tiene dificultades, niños con dificultades y así, es más difícil conciliar la vida familiar y todavía la sociedad no está acostumbrada para el cuidado de la persona. O del niño, o de la persona que tiene necesidades de cuidado por enfermedad o por edad, ni en el cuidado de las personas mayores. Entonces yo creo que llega un momento en el que la carrera profesional de las mujeres se puede, si no cambiamos también un poquito ese aspecto, se puede llegar a parar porque tú puedes estar, eso estás imposibilitada para conciliarlo. Entonces, lo de los hijos, yo lo veo, será porque a lo mejor ya ha pasado época, ¿eh? Yo también lo veo más positivo, ¿no? O sea, que es verdad que se comparten las tareas, que es más fácil, que es verdad. Todo eso sí, pero yo creo que todavía no hemos dado un paso a que la sociedad va a tener que cuidar personas con condiciones crónicas y va a tener que cuidar personas mayores, ¿eh? Y ahí las científicas vamos a tener un poquito, un poquito que cambiar. Yo querría que un tolizar una cosa que yo creo que sí que, sobre todo las nuevas generaciones, el tema del cuidado, sobre todo fundamentalmente de los niños está cambiando, o sea, tanto el padre como la madre pueden hacer el mismo cuidado. Eso sí, el embarazo que lo pasa, por lo general, es la mujer y puedes tener un embarazo estupendo, pero aunque sea estupendo, obviamente, depende de qué tipo de investigación haces, pues no puedes estar en contacto con productos químicos y eso también, eso no se puede vivir. Y hay otra cosa que, sí, socialmente estamos, yo creo que, estamos viendo una tendencia en la cual tanto el padre como la madre comparten todo el tipo de cuidados, tanto en la casa como de los niños. Pero sí que es verdad que a la hora de, sobre todo cuando tienes niños, si uno de los dos tiene que pedir una reducción de jornada, parar un poquito el ritmo para poder encargarse del cuidado de los niños, desafortunadamente es la mujer. Y no es, aparte, porque igual por el tema social y cultural tiende la mujer más a tomar esta posición de decir yo paro, yo me encargo del cuidado, es que también al final es economía familiar, o sea, obviamente tú haces tus números y alguien tiene que reducir la jornada o dejar de trabajar, también es un menor ingreso. Y aquí viene otro problema que sí que existe y está perfectamente comprobado. Para el mismo tipo de posición, los salarios de los hombres y las mujeres son diferentes. Los hombres tienden a cobrar bastante más que las mujeres. Por lo tanto, si en un caso de un matrimonio tiene que uno de los dos tiene que reducir jornada profesional, los números van a hacer que reduzca quien cobre menos. Entonces, también es otro problema que sí que sería relativamente fácil de eliminar. Y yo creo que permitiría más la conciliación de la madre investigadora a la madre profesional en cualquier aspecto. ¿Habéis vivido dentro de la investigación que vuestros compañeros cobren más que vosotras? Es que en el sector público, vamos a ver, yo te doy la razón de que las cifras son rotundas y son tozudas en este sentido. Y bien dices, por la misma tarea, el hombre está más remunerado económicamente que la mujer en el sector privado. En el sector público eso no existe. Eso no existe en el sector público para nada, para nada. O sea, pero es que además a la centésima del euro. No, no existe, pero sí que es verdad que igual para conseguir un puesto de mayor responsabilidad y un mayor salario va a acceder mucho más fácil un hombre con una mujer con la misma cualificación. Por lo tanto, sí, los salarios son limpios, pero la realidad es otra. En el sector público eso es muy tozudo. Yo entiendo que en eso, o sea, yo he estado en tribunales y a mí nunca me han juzgado y me he pasado tres ya en una OPI y nunca me han juzgado por género, me han juzgado por lo que aporto y por lo que soy. Y yo no creo que, o sea, en el sector público, ¿eh? Y es verdad que yo cobro lo mismo que cualquier persona, o sea, yo soy científico, investigador científico y cobro lo mismo que cualquier investigador científico en mi OPI y en otras OPI. No, sí, sí, sí. Eso no tengo ninguna duda. El tema público funciona así y es perfecto, pero lo que quiero decir es que igual una persona con tu misma formación, pero de género masculino, igual tiene una posición un poquito más alta que legalmente corresponde a un mayor salario, pero igual es tan válido y está haciendo el mismo trabajo que tú. Por lo tanto, al final es de eso. Pero bueno, el mundo no se acaba en el CSIC, ni en el Carlos III, ni en la universidad. También la investigación está en los sectores privados y obviamente ahí ya es abismal. Sí, yo también creo que, por ejemplo, en el sector privado son más reticentes a la contratación de mujeres quizás en edad para tener hijos, que en el caso del sector público ese aspecto es más transparente. y en mi experiencia personal en todos los procesos electivos y convocatorias no he sentido ningún tipo de, ni he visto ningún tipo de desigualdad a la hora de elegir a un candidato. De hecho, está viendo algunos casos que es al revés casi, que se busca mujeres, un poco por llenar las cuotas. Y además, bueno, quizá Elena lo sepa en mayor profundidad, en el CSIC hay una comisión de mujer y ciencia en la que se intenta luchar con este tipo de sesgos que puedan incurrir. La comisión lleva trabajando desde el 2002, las estadísticas se producen anualmente, las medidas posibles también se formulan y en eso no hay duda. Y por eso que sabemos muy bien cómo ha ido mejorando la situación. A mí me gustaría, si me permitís, ¿no? Es decir, porque, vamos a ver, este diálogo necesario, permanente, hay que ponerlo en valor, yo me lo llevaría a las instituciones. O sea, yo, es decir, cada uno tiene su poder de influencia, etcétera, etcétera. Nosotros no podemos, en un organismo público, luchar por el salario no es el escenario. Sabemos lo que tenemos que reivindicar. Pero llevamos también ya, como científicas que somos, yo creo que debiéramos también de pensar en algo, y sobre todo en el ámbito sanitario, la exclusión del sexo o del género en la investigación, propiamente dicha. Eso es, es decir, los números nos preocupan, las instituciones a lo mejor no hacen todo lo que deberían hacer. Se están poniendo, se están por un poco alineando con, bueno, con ese 40-60, se están poniendo, etcétera, etcétera. El sector privado puede ser más reticente, eso lo entiendo. De hecho, la Comisión Europea le ha dado más tiempo al sector privado para alinearse con el 40-60 que al sector público, efectivamente. Y la pregunta puede ser si el sector privado alguna vez llegará a tener ese 40-60 en los órganos de decisión. Pero a lo que voy como científicas, tradicionalmente y sobre todo y muy especialmente, yo soy farmacéutica en el ámbito sanitario, bueno, pues la experimentación se realizaba generalmente o se consideraba, desde luego, en la especialidad farmacéutica, generalmente en el hombre, en el masculino. Y, tradicionalmente, no estoy diciendo que las empresas farmacéuticas ahora no consideran para nada, pero sí que es cierto. Y todos sabemos la retirada de medicamentos que ha habido en el mercado, porque no se tenía en cuenta que había mujeres con un metabolismo distinto, que había embarazos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que, como científicas, yo creo que también debiéramos de reivindicar. Es decir, de verdad, Viola cuenta conmigo para cualquier lucha por el número y por el género cuantitativo. Pero a lo que voy, no nos quedemos solo ahí, porque hay un aspecto muy importante en la investigación, que es el elemento de género en la propia investigación científica. El distinguir el masculino del femenino, hasta en las células madre. Es decir, en todo el recorrido de la vida, empezando quizás por las células madre, más sencillo, la donación de órganos, etcétera, etcétera. Yo creo que se tendría, y las científicas ahí, y por extensión, el personal investigador, tiene una responsabilidad extraordinaria en transmitir ese elemento de, oiga, distinga usted en su estudio, da igual que sea una fase 1 o fase 2, distinga usted en su estudio epidemiológico de todo tipo, distinga usted entre un género y entre otro género. Con lo cual, y eso yo creo que es algo que debiéramos de, en este pequeño debate, que debiéramos de transmitir y que debiéramos de tener en cuenta, porque es una extraordinaria responsabilidad. Es decir, el implicarnos, porque además, a lo mejor los resultados de la investigación están sesgados por el hecho de no tener ese ingrediente de género. A lo mejor el ingrediente de edad está considerado, pero el ingrediente de género no. ¿Por qué tradicionalmente? Porque los estudios los están haciendo hombres. Estoy de acuerdo, sí, yo estoy de acuerdo en eso. Porque además, sí que se ha comprobado, y no quiero monopolizar el tema. Cuando el estudio lo dirige una mujer, por lo general, hay un componente de género. Si lo dirige un varón, un hombre, ya no lo hay. Es decir, cosas tan elementales, pero fíjate el impacto que eso tiene en la toma de decisiones que se vaya a hacer y se olvida una variable que es elemental, como, oiga, que somos diferentes, hombres y mujeres, hormonalmente, físicamente, metabólicamente, etc. En cuanto a los problemas de salud, vistos desde un punto de vista de mujer, te fijas en cosas que no se fijaría posiblemente un varón o un hombre en eso. Yo en eso estoy de acuerdo, que no solamente tiene implicación para los científicos, sino para el conocimiento que las científicas y los científicos aportamos a la salud, clarísimamente. Está claro que diversidad a cualquier nivel, ya sea de género o cualquier otro, eso es enriquecimiento. Y eso yo creo que tiene que ir, sí que obviamente este debate está centrado en el género, pero esto tiene que ser extrapolable a cualquier diversidad. Eso siempre para mí es sinónimo de riqueza y de mayor calidad científica. Habéis hablado en un momento de la empresa privada, el estudio Mujeres, Ciencia e Innovación, en el informe del observatorio, hablaba de que a la hora de participar, contactar con las empresas para comercializar una paciencia, la presencia de la femenina cae en picado. Es decir, las mujeres investigan mucho, pero cuando hay que vender esa labor de investigación y mercantilizarla, el porcentaje de presencia de mujeres cae mucho. ¿No llegan a ese punto por el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser un comercial, que prefiere quedarse en un estudio? No sé cuál es vuestra visión a ese respecto, porque pensáis que la mujer está en la parte investigadora, pero no cuando luego esa patente va a visibilizarse en el mercado. Yo creo que en parte uno de los factores que está reflejando cuál es el tipo de investigación que es más, que se comercializa más. Por ejemplo, todo el ámbito de ingeniería tiende a ser mucho más extrapolable a hacer una empresa. Y allí los números no es 75, 25, todo lo que es ingenierías, matemáticas, físicas, allí está mucho más resgado. Yo creo que en parte es eso, aunque sí que la biomedicina obviamente se patenta, se licencia y se hace start-ups, pero yo creo que cuando lo normalizas frente a de qué sector viene, yo creo que se puede en parte explicar por ello. Aparte supongo que también estará el factor de que, supongo que es un paso más de responsabilidad, ya no es llevar tus investigaciones, sino ya dar el paso hacia una producción. Yo creo que eso también va un poco, de forma por generalizar, de que la mujer tiende a creerse que igual es menos capaz, igual por la presión social. Entonces yo creo que ahí también es un paso más que, digamos, que te da un poquito más de miedo el poder dar un paso a una nueva aventura, porque los científicos por lo general no nos forman para emprender. Entonces yo creo que eso puede ser también un segundo factor que puede llegar a explicar esta diferencia. No se han hecho a lo mejor de que haya, porque hablabas de que las mujeres en la pública están más resguardadas, no tienen ese problema a la hora de ir a una entrevista de sentir que están juzgadas por su género, a través de la investigación privada un poco más, y a lo mejor si eres mujer y buscas ese trabajo en la pública, dejas de lado la parte de comercialización que puede tener una privada. En eso no estoy de acuerdo. Tengo un background de la universidad y actualmente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y no estoy de acuerdo. Es decir, la presión que se está poniendo en las universidades y en los OPIs, el vuestro es sanitario, es decir, el cargo. Pero la presión que se está poniendo a la obligación de transferir el conocimiento es imbarso. Es decir, eso y para todo el mundo. Transferir el conocimiento y seguro que tu OPI tiene EBT, spin-off de diagnóstico, etc. En eso no lo creo. Es decir, el sector público de investigación también tiene esa presión. Es decir, y la transferencia del conocimiento, la licitación de patentes, etc. Eso es parte de nuestro día a día, parte de nuestro lenguaje. Sí que es cierto que las ingenierías, es decir, a la hora de establecerse EBT, las ingenierías están dominadas por el género masculino. Luego, aparentemente, las cifras de esas EBT... Mi pregunta, fíjate y me lo questiono porque no tengo la respuesta. ¿Cómo sería en biotecnología, por ejemplo? Porque también es un sector que tienen, es cierto que las EBT de ingeniería tienen unos tiempos de vida más cortos porque los hitos están más a corto plazo, en biotecnología están a mucho más largo plazo. Y ahí, de alguna estadística que he visto, es que ahí aguantamos mejor las mujeres que los hombres. Es decir, en ese esfuerzo de emprendimiento, el corto plazo, efectivamente, en las ingenierías lo llevan los hombres porque además es el ecosistema. La ingeniería es masculina, por lo general. Pero en ese largo plazo resisten más las EBT que están lideradas por mujeres. No obstante, no obstante, sí que es cierto que, por ejemplo, hay problemas. Es decir, te lo digo como pseudoempresaria en el sentido de que he montado una EBT hace años. Cuando vas a la financiación, a esos cerros de financiación, el que se encuentre con una mujer, y no te quiero decir de mi edad, lo que primero produce es sorpresa, disimulando, porque a lo mejor es un poquito de rechazo. ¿Por qué? Porque no tenemos credibilidad. Y es cierto que en el sector empresarial cualquier idea es más creíble en boca de un hombre que en boca de una mujer. En eso estoy totalmente de acuerdo y eso lo he padecido personalmente. Pero también te digo, fíjate, no diría falta de confianza, es que no hemos nacido con el riesgo. Pero no hemos nacido con el riesgo en este país. O sea, es decir, este país no es emprendedor. O sea, no digamos ahora que las mujeres, tú decías, es que no tenemos confianza en nosotras mismas. Posiblemente, pero a mí no me falta confianza en mí misma. Es decir, a lo mejor, ¿verdad? No se puede generalizar esta clase. No, lo que quiero decir es que no hemos nacido con eso. Este país no es emprendedor. Y lo pongo aquí como una reivindicación de la investigación, que se está presionando muchísimo la investigación pública, la privada vuelve a decir que ya están ahí, pero la investigación pública que transfiere ese conocimiento cuando no hay mecanismos de asumir el riesgo y muchísimo menos mecanismos de asumir el fracaso. Con lo cual, yendo al tema concreto del género en el emprendimiento y en el sector empresarial, yo diría que, fíjate, que tenemos, es decir, que a largo plazo sobreviven más las EBTs lideradas por mujeres que las lideradas por hombres. Alguna estadística he visto a ese respecto, ¿eh? Alguna estadística. No quiero generalizar en el sector biotecnológico alguna estadística he visto. Es cierto que no las tengo actualizadas, que no las miro con detenimiento, pero lo cual te dice también un poco, te dice también un poco de cómo es ese temperamento. Es decir, una vez que te tiras a la piscina, dices, ah, por todas. O igual, Nate, se selecciona igual las mejores ideas para ser transferidas, porque igual la mujer, generalizando, tiene menos tendencia a tomar ese riesgo y dar el paso. Entonces, las pocas que lo dan, es que digamos que son unas grandes ideas. No es a riesgo y no pasa nada. No, es que realmente es mucho más seguro poder al paso, seguramente. Yo, por ejemplo, pienso que otro de los factores que pueden estar detrás de estas cifras es el hecho de la estructura piramidal que tienen los grupos de investigación y el hecho de que estén liderados mayoritariamente por hombres, que son al final los que llevan a cabo estos procesos de gestión y de transferencia, hagan que las cifras, los porcentajes sean mayores en spin-off, en patentes y en este tipo de procesos. Pero es curioso porque generalmente, o al menos yo lo que conozco de departamentos de transferencia de conocimiento, generalmente, son mujeres las que los está llevando. O sea, toda la parte legal y pre suelen ser más mujeres. O sea, pero al final sí que es como, bueno, si el apoyo legal, burocrático, no conoce esa diferencia de género, pero sí en el otro lado. Yo sí, una cosa que sí que me gustaría puntualizar, que creo que es bastante interesante, es un poco el papel que tiene la mujer en el momento de, por ejemplo, de emprender. O sea, probablemente socialmente las mujeres nos vendemos peor. Bueno, existen cifras ya científicas que ya hablan de que unos mismos datos presentados por mujeres y por hombres, pues no se venden igual. Y en ese sentido yo creo que el formar una spin-off, el dar el paso de trabajar en ámbito público a formar una empresa exige venderse, porque al final hay rondas de financiación en las cuales tú vas a tener que vender que tu idea vale. Y en ese sentido, también la naturaleza del por qué ocurre esto, yo creo que también es muy compleja y que el papel social es muy importante y el papel de la mujer que ha tenido la historia y como se ve a día de hoy, hace que una mujer, pues, teniendo las mismas ideas y las mismas capacidades y el mismo talento que puede tener un hombre, probablemente tenga más inseguridades que pueda hacer que realmente, pues, esa financiación no llegue o no llegues quizás a convencer a quienes tienes que convencer. Entonces, en ese sentido, y yo creo que un poco en relación a lo que ha dicho Elena, es que es un poco ahí, ¿no? En el momento en el que tú ya lo consigues, tú ya das el salto, ahí ya sí, ahí nosotras aguantamos igual que los hombres, pero en ese momento en el cual te tienes que realmente vender, ahí es donde probablemente encontremos un poco más las diferencias, pero en el momento en el que ya se nos da la oportunidad, yo no tengo duda en el que ambos géneros funcionan igual de bien. El debate ha ido por muchos caminos, me gustaría retomar una de las últimas apartados, que es el hecho porque siempre que se habla de investigación se habla de lo bien que viven los investigadores en el extranjero y lo mal que viven en España, que yo no sé muy bien si esto es cierto o no, si alguna tenéis una experiencia investigando en el extranjero o alguien cercano, si creéis que de verdad la mujer, ya no solo los russianianos, vive mejor todavía investigando en el extranjero que en España, porque me gustaría un poco que me direis la visión, porque luego sí que es cierto que las españolas estamos muy bien reconocidas y los investigadores y investigadoras españolas en el extranjero, entonces me gustaría saber por qué miramos tanto para afuera, qué nos falta dentro. Se ríe y ola, no sé si... No, a ver, me río porque yo estuve cinco años en Cambridge y volví hace dos años a formar un grupo de investigación aquí y sinceramente volví únicamente por temas personales, las oportunidades no tienen nada que ver. También, a ver, no se pueden generalizar, hay países y hay centros de investigación dentro de países, pero obviamente las oportunidades no tienen nada que ver. Aquí yo creo que mucha gente que regresa, regresa por temas personales, porque es muy difícil aquí. Pero también quiero decir una cosa, no hay el apoyo que debería de haber, tanto económico como institucional, pero a pesar de esa deficiencia, España tiene muy buena ciencia. O sea, a mí me parece increíble que con el poco apoyo, tanto público como privado, la calidad de ciencia que hay en España es increíble y estamos a niveles comparables con muchos otros países. Que tienen muchas mejores. Que tienen muchas mejores. Y yo creo que en parte de eso también hay que agradecerle a la formación, o sea, y en el extranjero matan por la gente española para hacer un postdoc, porque se suele venir con una buena formación universitaria, ¿verdad? Tenemos que estar orgullosos de la universidad pública que tenemos. Luego también España financia mucho becas. Bueno, al final no es que sea mucho el número de becas, pero si lo comparas con el número de becas postdoctorales o de posiciones, es muy, muy piramidal. Entonces somos una factoría de investigadores para que luego se van al extranjero y es donde realmente producen y donde luego transfieren también sus investigaciones. Entonces el retorno económico se lo quedan fuera. Algunos vuelven por temas personales, pero la mayoría no. Yo mi experiencia personal ha sido de casi 12 meses en Estados Unidos, a través de diferentes estancias cortas en universidades y centros de investigación. Y estoy de acuerdo con lo que comentáis. Los científicos españoles estamos muy bien valorados fuera a nivel de formación y están deseando de que los jóvenes investigadores vayamos para allá. Y sobre todo las mayores diferencias que he visto son dos. Sobre todo la cantidad de dinero dedicada a la investigación, la propia financiación. Y luego otro aspecto importante es la estabilidad de la financiación, que asegura que los proyectos tengan continuidad y puedan seguir avanzando y no estar tan pendientes de las convocatorias como ocurre aquí en España. Hay también otra cosa importante y es que en la mayoría de los países, por lo general, tienen mucha más empresa biotecnológica. Por lo tanto, por ejemplo, Estados Unidos. Por lo general no hay jefes de grupos nativos de Estados Unidos. Generalmente son gente que ha ido a hacer el postdoc, que se ha quedado ahí. ¿Por qué? Porque la gente después de un postdoc, gente de Estados Unidos, se va a la empresa privada, que los salarios no tienen nada que ver. Entonces, también un poco es lo que también afecta en esto. Aquí en España no existe. O sea, hacer ciencia en empresa privada es difícil. No existe tantas oportunidades. No es una cuestión de género, es una cuestión única y exclusivamente de estar fuera. Allí no hay diferencia de género. ¿No habéis notado una diferencia? Hay mucho a diferenciar. De hecho, hay un problema de concepto que la gente se cree que el norte de Europa es súper avanzado porque, claro, tiene unas ayudas sociales para la maternidad increíbles. Puede estar dos años con tu niño y eso es negativo. Eso está comprobado que, de hecho, en ciencia y en puestos de dirección, en cualquier tipo de ámbito profesional, hay menos mujeres porque, digamos, que no hay infraestructuras, no hay tantas guarderías, hay una presión social mucho más fuerte porque tienes unas ayudas para parar tu vida para ser madre. Entonces, eso de forma, digamos, que repercute negativamente. En España igual no tenemos tantas ayudas para ello, por lo tanto, al final intentamos mantener las dos cosas. Mi experiencia es precisamente del norte de Europa y ya seguro que hace muchos más años, porque tú acabas prácticamente esta vez en Cambridge y por tu edad, Verónica, me imagino que en Estados Unidos hasta hace poco. Yo hace muchísimos años me fui a Suecia. Me fui a Suecia y estuve allí, al Chemincentrum, y estuve allí casi cinco años. Y quizás, es decir, no, desde luego, una matización sobre el norte. Es decir, en la carrera investigadora todos nos tenemos que ir al extranjero. Con lo cual, bueno, pues eso ya nos vamos todos, hemos estado en el extranjero, todos sabemos la financiación, las cifras de financiación, quiénes son los países, nos tendríamos que ir todos a Corea, Israel, etc. Sabemos las cifras. Lo que hay, es decir, yo, la mayor diferencia que he encontrado es que la estructura está más preparada, pensamos en el Reino Unido o pensemos en Estados Unidos, hay una estructura y hay una gobernanza interna en el país en el que la investigación está quizás más potenciada y más valorizada. Eso, efectivamente, hace la vida mucho más sencilla. O sea, al investigador, los que nos vamos a un laboratorio, las cosas son más sencillas, todos sabemos lo que estamos hablando. Y eso sí que es cierto que el extranjero en algunos países lo tiene muy resuelto. En algunos países, hay otros países en los que no funciona todo tan bien. Pero todos los investigadores nos hemos ido al extranjero, hemos estado allí, hemos vuelto por razones personales, profesionales. Yo no contaré las mías, pero no conseguí pronunciar el nombre de donde yo vivía, la calle donde yo vivía, perfectamente, con lo cual dije, no puedo sobrevivir en este país pronunciando mal. Chenswagen. Y me volví, me volví y dije, vámonos a casa. Pero no creo, fíjate, yo no creo que esté mejor o peor. Están distintos. Porque, por ejemplo, en Suecia, un comentario ya personal. Suecia es terriblemente una sociedad en que la sociedad está perfectamente estructurada. Género no hay problema, los permisos de maternidad, todo lo que tú quieras. ¿Vale? Muy bien. Ahí está, la sociedad quizás la nuestra no está tan preparada. Individualmente, el sueco, individualmente, per se, intrínsecamente, no es tan permisivo quizás. Y sin embargo, al español le importa un bledo, le importa muy poco, cómo vives, con quién vives, qué género tienes, qué género has cambiado, qué género quieres optar, etcétera, etcétera. Aunque la sociedad no esté tan preparada para acoger toda esa diversidad emocional y de todo tipo. Con lo cual, y eso lo digo porque lo viví, lo presencié, es decir, y eso es una diferencia muy importante. La sociedad está preparada, pero a lo mejor los individuos emocionalmente no tanto. Y en España quizás los individuos estén más preparados. En ese sentido, en ese sentido de permisividad y de diversidad, pongámoslo así. Yo, como todas, he estado fuera, claro, porque soy científico, no he estado fuera, yo he vivido seis años en Toronto y Montreal. Yo creo, fíjate tú, que esa diferencia que estamos hablando aquí de género, va un poquito a lo que antes decía Viola, claramente tienen una estabilidad, y yo estoy de acuerdo contigo, para mí me parece que lo que más llama la atención y por lo que yo me hubiera seguido quedando allí es por estabilidad y por dinero y por gestión, o sea, sin lugar a dudas, pero yo creo que la presión que tienen ellos para publicar, publicar y tener y tener, sí que va muy en contra de las mujeres. Yo sí que, bueno, por ser enfermera, me he visto muy rodeada de enfermeras, trabajando y haciendo investigación a mi lado, y yo creo que esa presión de publicar, publicar y tener que publicar todos los años, y aunque es verdad que tienes dos años, te dan dos años, y no sé qué, pero cuando vuelves es mucho más difícil volver para ellos, y yo sí que las he oído a ellas, es que, vale, por una parte estupendo, no es lo que decía Viola, pero por otra parte, yo en estos dos años es que no me puedo poner al día, entonces mucha gente de las que yo he conocido que no eran originalmente canadienses se han vuelto porque era imposible soportar esa presión de publicación y de publicar y de publicar al mismo tiempo que tener esas ventajas de poderse dedicar al niño, ¿no? Entonces, o sea, esa diversidad al final ha hecho, vale, mira, pues nos vamos. Además que está tan bien preparada la infraestructura, sé que es casi, o sea, es que es casi una locura no quedarte con tu hijo, no parar, pero te están pagando como si estuvieras trabajando y puedes estar con tu niño y las hormonas después del embarazo son locas, o sea, te pueden transfrutar todo y es como que todo se centra en la criatura. Entonces, claro, si en otros sitios no tienes a veces a las ayudas, dices con cuatro meses a la guardería, directamente. No sucumbir es muy difícil, pero por otro lado, poder cumplir con las expectativas se complica más, con lo cual al final, pues si tienes uno vale, pero vamos, yo he visto gente con dos y con tres que dice, si es que el valle que hemos creado entre lo científico y lo personal es tan grande que yo no puedo cruzar ese puente, ¿no? Y la retorno a España, aunque sea en condiciones muy difíciles, es mejor. Y otra cosa que eso va a favor igual de otros países, sobre todo los más nórdicos, es que sí que es verdad que penaliza mucho más, pero también, por otro lado, tienen mayores ayudas, mejor ambiente para poder ser madres más jóvenes. Entonces, sí que es verdad que las mujeres científicas que deciden ser madre durante la tesis doctoral son quizá las que permiten más evolucionar sobre la carrera científica. Obviamente no es lo mismo parar durante una tesis doctoral que no cuando ya eres jefe de grupo. Entonces, también es verdad que aquí, obviamente, es impensable, o sea, con los salarios cae de una beca predoctoral no te puedes replantear ser madre. En un país, en otros países, con las becas predoctorales puedes ser madre y estar lleno. Eso sí que es verdad. Me gustaría que para terminar, de izquierdas a derechas, hiciéramos unas pequeñas conclusiones de lo que sacan del debate, sobre todo, no solo, me gustaría poner en incidencia lo que ha dicho, lo que me comentaba Elena al principio, no solo los problemas, las dificultades que os habéis encontrado por el hecho de ser mujeres investigadoras en un campo en España, sino también cuáles son las soluciones que creéis que se deben de poner sobre la mesa para que los problemas con los que habéis encontrado vosotras o que creéis que vive la sociedad ahora mismo, no los tengan que enfrentar las niñas que ahora o a día de hoy se están empezando a replantear esta carrera científica. Que no tengan que irse, como ha sido toda la mesa, fuera a estudiar. Hay que irse, hay que irse. Pero la gente no se va porque tengas menos oportunidades que mujer científica, o sea, la carrera científica es que se valora independientemente de género. Sí, no sé si podemos hablar de izquierdas. Yo, por ejemplo, como conclusión, podría sacar que todavía existen desigualdades cuando analizamos los datos de mujeres y hombres científicos, sobre todo a los diferentes niveles profesionales. Y creo que las políticas que están haciendo van en dirección a solventar esas desigualdades, pero todavía son necesarias más y es necesario que sigamos promoviéndolas para que en un futuro próximo podamos cerrar esa brecha que reflejan los datos. Y de cara a proponer quizá alguna mejora para favorecer esto, podrían ser mayores ayudas en el tema de la maternidad o en el cuidado de personas a cargo. Y también favorecer en los procesos de becas el tema de que la investigación implica movilidad, pero que esa financiación también refleje el hecho de que puedas mover a tu familia o a tus hijos contigo en el caso de que tengas que realizar un periodo de tu investigación en el extranjero, por ejemplo. Yo creo, o sea, no voy a mondar en lo que ya hemos dicho que es verdad, pero como proponer soluciones, yo creo que se están haciendo cosas, pero la falta de modelos de científicas españolas es lo que a mí, por ejemplo, me parece que está parando. O sea, yo empecé a ser científica, pero no tenía muchos modelos en que fijarme, pero yo creo que estamos creando generaciones, aunque solo sean las de nuestros hijos, pero yo estoy segura que muchas más generaciones que sí que están viendo, igual que en el deporte empiezan a ganar y todo el mundo quiere hacer un deporte, yo creo que empieza a haber mujeres científicas que son modelos y son modelos para la gente que quiere ser científica, que nos va a costar, que es como decía antes Elena, los cambios no son de hoy para mañana, pero que está bastante bien que empiecen en los colegios a ver niñas científicas. Y a mí la idea esa de que el 11 de febrero sea el Día de la Mujer y la Ciencia me parece muy bonita y yo siempre hago alguna cosa, porque me parece que es muy bonita y que es una... O sea, yo quiero tener modelos porque creo que esos modelos van a llegar a las generaciones que están ahora, ¿no? Y luego yo creo que también hace falta estabilidad, una cierta estabilidad. Yo creo que lo que echo de menos con el grupo con el que yo trabajo y con el grupo que yo dirijo es poderles dar mayor estabilidad, porque me parece a mí que me aguantan, por decirme como si fueran mío, me aguantan mejor los varones porque tienen menos necesidades seguramente de formar familias y no tienen esa sensación de que les corre más prisa esa estabilidad y tengo más problemas a veces con las mujeres porque tienen esa percepción de que como no se pueden estabilizar, es que no les puedes dar más allá de dos o tres años. Entonces yo sí que creo que podemos ganar un poquito, en lo que dice ella, de más becas, algo que permita una estabilidad un poquito más... Tampoco te digo una... O sea, yo también creo que tampoco es la estabilidad del funcionario que, ala, saco plazo y ya no... No, no es una estabilidad que permita a la gente tomar decisiones más a largo plazo, no a corto plazo. Pues yo un poco siguiendo el tema de los roles, querría puntualizar una cosa. Si es necesario mostrar roles de mujeres científicas, pero de mujeres científicas, roles humanizados. O sea, porque sí que existen ya bastantes roles, muchas científicas conocidas a nivel mundial, incluso en España, pero no demuestran su faceta más personal. Entonces al final, mucha gente se cree que tú no puedes ser científico y madre, por ejemplo, o puedes hacer otra cosa aparte de ciencia. Yo creo que eso sí que hay que trabajarlo. Y todo esto viene con que yo creo que la medida principal, aunque es muy difícil y va a tardar mucho tiempo en acatarse, es una reeducación social. En parte los roles lo permiten, pero tenemos que ser realistas y a mí es una cosa que me hace mucha gracia. Tú vas a una guardería, yo cuando voy a buscar a mi niña a la guardería, solamente veo mujeres. El día que encuentre a hombres, tanto mujeres, es donde empezaremos una reeducación social real y activa, porque la realidad es que todos, incluidos todos los que estamos sentados en esta mesa, tenemos muchos sesgos inconscientes. Y la manera de poder luchar contra esos sesgos es obviamente una reeducación, con unos modelos a todos los niveles, principalmente científicos. Bueno, yo como conclusión a todo este debate, pues un poco como han comentado mis compañeras, creo que, bueno, soy optimista en cuanto a que creo que hay muchas cosas que se están cambiando. Estoy también muy de acuerdo con Viola, en que realmente muchos de los problemas creemos que son cuantitativos, que parece que, bueno, pues promoviendo cuotas de igualdad de género lo vamos a solucionar. Y a veces, muchas veces, obviamos el tema de que muchas veces el sesgo lo tenemos nosotras y nosotros. Entonces, yo creo que el cambio empieza, tal y como ha dicho Viola, pues desde el principio, desde empezar a visibilizar el hecho de que la mujer puede trabajar y puede ser madre, y no es ni mala madre porque trabaje, ni mala trabajadora porque tenga hijos. Se puede promover también un modelo de científica porque parece que a día de hoy sí que me parece que sigue haciendo mucho daño el concepto del buen científico es aquel que igual que parece que mete 15 horas o 20 horas, creo que también exige el que cambiemos el concepto de que un buen científico no exige que tengas que estar 20 horas en el laboratorio, que se puede ser madre y buena científica. Y luego, por supuesto, pues todo lo que se puede hacer en términos de visibilizar a la mujer y sobre todo también el facilitar la mujer en puestos de gobernanza y que es donde existe realmente ese sesgo a día de hoy. Creo que sería muy beneficioso el que esa mujer llega a cargos en los que realmente pueda decidir. Bueno, pues sería una de las cosas que podríamos mejorar también. Yo lo resumiría diciendo que tenemos que introducir el género en nuestras agendas, día a día, empezando por el día 1 de enero y terminando el 31 de diciembre. Y así año tras año. Hay que introducir el género en nuestras agendas. Personalmente, tenemos que ser conscientes del género, de quiénes somos, de lo que queremos representar y en eso, efectivamente, si hay que jugar un papel de rol, hay que desempeñarlo. Institucionalmente, sin duda, porque hay que hacer presión en las instituciones para que contemplen todas las medidas que se hagan. Y en nuestro trabajo científico, porque sí que se debiera también de introducir el género, el sexo, en nuestros componentes de investigación y especialmente, y muy marcadamente, en el ámbito biosanitario. Pues muchísimas gracias a todas y nos despedimos en este otro debate sanitario.